Mis queridos hermanos, estamos celebrando la Pascua. Muchas veces nosotros en la vida le damos más importancia a lo que es la Cuaresma y lo que es Semana Santa. Pero nos olvidamos de celebrar a lo que nos lleva a la preparación de la Cuaresma y a lo que nos lleva a la celebración de la Semana Santa. Ahora, manejando en estos días, me puedo dar cuenta de la extravagante belleza de la naturaleza. La riqueza de la vida que se expresa a través de la naturaleza. Esa riqueza a través de los distintos colores de las flores. De una manera u otra nos están hablando de la vida. La vida, la belleza de la vida. Y la Pascua es eso para nosotros, mis hermanos. Es la celebración de ese paso que Jesús nos muestra de celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. El triunfo del amor sobre el pecado. El triunfo de la alegría sobre la tristeza. El triunfo de lo que es la verdadera vida. Vivimos a las carreras y no nos damos cuenta de lo que el Señor cada día nos ofrece a nosotros en nuestras vidas. En las lecturas que se tienen durante esta época, se habla de las distintas apariciones de Jesús. Y como muchas veces los discípulos no lo pueden descubrir, reconocer, habiéndoseles presentado ya en otras oportunidades. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué no lo pueden reconocer? Y la razón creo que es muy sencilla y es lo que me atrevería a decir. Jesús es siempre nuevo. Jesús siempre nos ofrece algo nuevo. Y por eso a nosotros nos cuesta reconocerlo, porque vivimos en una rutina y siempre esperamos lo mismo de lo mismo. Y Jesús nos reta a descubrir algo diferente y nuevo, en Él y en nosotros mismos. Pascua no solamente es el domingo de resurrección. Pascua son 50 días de celebración. 50 días en los que el Señor nos invita a celebrar el don de la vida, de la verdadera vida. A celebrar el triunfo de lo que es el poder del amor. Y la invitación que Jesús nos hace a poder participar nosotros de esa vida. Aceptemos. Aceptemos ese reto que Jesús nos pone. Y dejémonos todos los días sorprender por Él. Que Él siempre es nuevo y quiere que descubramos algo nuevo en nosotros mismos. Una feliz Pascua de Resurrección. Los amo mucho y que el Señor los bendiga.